Arqueólogos encuentran varias ciudades perdidas en las selvas de Camboya. Una vasta red de ciudades medievales no documentadas fue descubierta cerca del templo de Agnol Buat en Camboya. Los investigadores que utilizan tecnología de exploración láser encontraron varias ciudades escondidas en la densa selva. Las ciudades tenían paisajes urbanos complejos y estaban unidas por caminos y canales. Se cree que tienen de 900 a 1400 años de antigüedad y habrían sido parte del imperio más grande de la Tierra. El año pasado, un helicóptero escaneó un área de 734 millas cuadradas cerca de Angol Buat. Los datos revelaron la verdadera escala de la ciudad perdida. Los escáneres muestran que las ciudades antiguas tenían sistema de gestión de agua sofisticado. Las formas simétricas hacen creer que tenían jardines y caminos. Los historiadores dicen que el descubrimiento revolucionario ayudaría a entender más sobre la civilización de Agnol y el declive del Imperio Qmer.